Hola amigos, Marta Alicia de Sazonal José Lima saludándoles una vez más y recordándoles que ya está aquí la navidad entonces andamos corriendo haciendo recetas andamos buscando para navidad amigos aquí les tengo un muy nutritivo y muy rico arroz que se acostumbra mucho en estas fiestas sin más vamos a pasar aquí a empezar a hacer nuestro arroz amigos aquí yo tengo cuatro tazas de caldo de pollo pueden ustedes usar caldo de pollo pueden usar esto y aquí tengo yo dos tazas ya de arroz este arroz es integral o arroz café lo tengo bien lavado lo voy a integrar aquí a nuestra agua me han preguntado que el arroz siempre les he dicho amigos son una taza de arroz por dos de agua aquí son dos tazas de arroz son cuatro tazas de agua y este esto prácticamente está solito así es de que aquí amigos vamos a voy a agregar yo solo un poquitito de sal y un poquitito de caldo de pollo concentrado porque esto ya está muy condimentado y esto amigos empieza ahorita a hervir bajamos la temperatura de la estufa y lo dejamos que se consuma ahí vamos a dejar nuestro arroz y voy a pasar mientras a decirles los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar pimientos de colores aquí tengo rojo verde amarillo la una cebolla chica este es el arroz que yo utilice amigos el arroz café voy a unos trozos de tocino o bacon como lo conozcan unas a nuez y voy a poner también perejil entonces amigos estos son los ingredientes ahorita que esté nuestro arroz si continuamos y amigos mientras esperamos que nuestro arroz esté aquí tengo yo dos cucharaditas de mantequilla que voy a utilizar para darle una tostada a la nuez y amigos yo le estoy dando una pequeña aquí aplastándola un poquito para que estén más chiquita aquí yo le voy a poner 5 onzas de nuez porque esto me gusta mucho y les voy a confesar que pimiento morrón les voy a poner poquito porque a mis hijos no les gusta mucho el pimiento morrón amigos aquí estamos vamos a darle una una leve tostadita esta nuez esto amigos está deliciosísimo la grasa del tocino le va a dar muy rico sabor este toquecito de mantequilla y este pues nutritivo amigos pues este el caldo de pollo arroz integral lo también este podemos usar tocino de pavo pero no suelta tanta grasita amigos así es de que vamos a usar el el tocino de res aquí mientras esperemos que esto esté paso una vez más a decirles los ingredientes amigos yo aquí tengo tres pimientos una cebolla chica y son aproximadamente tres seis ocho pedacitos de tocino los que yo voy a partir y a usar tengo perejil voy a usar la mitad de cada pimiento como les digo yo no le pongo mucho pimiento morrón porque aquí en lo particular no les gusta amigos si ustedes lo quieren ver más colorido ponganle bastante color con los pimientos morrón y este les voy a ir enseñando paso a paso aquí si se fijan nuestra nuez ya prácticamente está y voy a pasar a ponerla en este tazoncito aquí amigos no voy a lavar el sartén no voy a aquí voy a empezar por por partir esto amigos vamos a partir de esta cebolla que vamos a tomar la mitad de los pimientos es lo que yo voy a usar y yo sé que alguien va a utilizar estos otros pimientos para algo, ahí les contaremos en otro video, que se va a hacer con esto, voy a poner esto por aquí, es lo que no voy a usar, y amigos, voy a empezar a poner este tocino en pedacitos en el mismo sartén donde tostamos nuestra nuez para que nos dé la grasita que necesitamos, necesitamos más grasa, si necesitamos grasita para, el señor camarógrafo está aprendiendo amigos, ustedes dispensarán, aquí mientras esto empieza, yo voy a empezar por picar esta cebolla, le voy a poner bastita cebolla, bueno, es una cebollita chica, lo que yo voy a usar para esto y vamos a partir los pimientos, aquí vamos a quitar lo que nos gusta, que son las semillitas y miren amigos, que cosa tan rica va a salir de este arroz, tengo nuestro tocino a fuego lento, para que vaya soltando la grasita y mientras vamos picando los pedacitos de los pimientos, amigos, quiero desearles la mejor de sus navidades, mucha paz, armonía en su hogar y felicidad, y recuerden que a veces lo importante no es los regalos o la comida, a veces es muy importante lo que tengamos, compartirlo con amor y hay que ver la necesidad de otras personas para consolarnos de que siempre hay alguien que tiene menos que uno y pues gracias a Dios por todo lo que nos da cada día, si se fijan aquí están nuestros colores, vamos a revisar nuestro tocino, como les dije lo dejé muy bajito, vamos a subir aquí la temperatura para que empiece a soltarnos la grasita que dice el señor que necesitamos, se me hace que estaba refiriéndose a la grasita del cuerpo, de repente le hacen a uno bullying y no se da cuenta, pero lo voy a demandar a este señor, porque tiene un buen abogado, tiene un buen abogado, bueno pues mi modo, es que son las temporadas en que nomas piensa uno en comer, es lo que les digo amigos, pero hay personas que batallan hasta para llevar un plato de comida, así es de que Dios quiera que no sea el caso de nosotros nunca ni de ninguno de ustedes, y en estos videos acá se ven un poquito más gorditos, más cachitositos, es la causa de esta receta, no, 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 perdón, hay que corregir esa cosa de tanto tamal que se ha comido señor, tamales, pastelitos, pan, asoles, muchas, muchas cosas, algunas de las recetas ahí las encontrarán en los videos amigos, el atole de la guayaba de misvia, los boñuelos o, el tallo roca y suelo por ahí, nada más es tiempo de pensar en que comer, a mi me gusta el tocino bien doradito amigos, así es de que, voy a dejarlo, no tengo prisa, nuestro arroz se esta cocinando aun, entonces, pues, les digo, esto es mas común en navidad que siempre, a estas alturas amigos, yo voy a poner aquí, la cebollita, y se me fue un pimiento, les confieso que estas tablas, para picar, que use, no me gustan, porque estan muy pesadas amigos, aquí empieza nuestra cebollita, para acitronarse, y si, y si truenas, así truenas, así truenas, así truenas, no truenas, también empieza a truenas, ok, aquí amigos, vamos a agregar ya, nuestros, pimientos, les prometo amigos, que, voy a poner a este señor, a hacer una salsa, que hace el, deliciosa, con la otra mitad de los pimientos, ah, me vas a poner, lo voy a poner, porque aquí, yo soy la que mando, verdad señor, si digo, que no se pegan, jajaja, entonces, para, para que no, para que aprenda, a, a dejarme concentrar, miren amigos, que riscura, esto, en nuestro agostito, y luego nuestras nuecesitas, y el toque de perejil, para que les cuento amigos, mejor haganlo ustedes, como siempre les he dicho, a, el alumno, la mayor, parte de las veces, supera al maestro, eso espero de ustedes, voy a, a esperar esto, un poquitito mas, para no tenerlos aburridos, y vuelvo, para, terminar este platillo, amigos, ok amigos, aquí tenemos ya, todo listo, nuestro arroz, terminadito, nuestras mezclas, y vamos, a pasar, a hacer la magia, aquí, miren amigos, que, cosa mas rica, sin ruido, sin ruido, ok amigos, aquí, yo voy, a hacer esto amigos, a revolverlo, desde acá, y, vamos a poner, esto aquí, y, los olores, amigos, eso es lo, y, los sabores, ahorita, vamos a, a ver, como nos queda, este arrocito, mas que, delicioso, nutritivo, y muy de acuerdo, a estas fechas, este si, yo lo quiero probar, este si, yo lo quiero probar, este si, lo quiere probar, bueno amigos, voy a tener que, cambiar de, perdón amigos, voy a cambiar las posiciones, voy a poner, voy a hacer una pequeña pausa, para servirle, un pedazo, un poquito a este señor, que, lo quiere probar, ya salió, ya salió, ya salió en público, que lo quiere probar, ok, entonces, antes de, por último, estoy olvidando, que nos faltó ponerle, el perejil, amigos, que este es el que le va a dar, o, 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 el, toque final, fíjense, fíjense, fíjense amigos, y eso que lo tengo aquí, en un ladito, eh, el perejil, entonces, es que este señor, ustedes dispensarán amigos, pero, de repente, me distrae mucho, no, todavía la pongo nerviosa, todavía la pongo nerviosa, no, la cámara, es la que me pone nerviosa, no, el camarógrafo, y miren amigos, así, nos va a caer este arrocito, y les prometo, que ya tengo el voluntario, para probar esto, ya, volvemos, hola amigos, eh, aquí para el canal, de Sazón Alcocer y Más, me ofrecí, como voluntario, para esta visión, que es peligrosa, vamos a probar, el arroz, eh, la señora, Marta Alicia, este arroz, que preparó, arroz navideño, vamos a ver, que tal está, yo les digo, yo les digo, sin vergüenza, si, es la primera vez, que lo pruebas, que bueno, que tiene la boca llena de arroz, no puede hablar, muy bueno, muy bueno, muy bueno la mezcla de todos estos condimentos, mmm, el tocino le da un sabor muy especial, se los recomiendo, para estas fiestas navideñas, y aprovechando, que vienen las fiestas navideñas, eh, los quiero, les quiero mandar, un saludo, un abrazo, a todas las personas, que nos han seguido, durante este año, y el año pasado, gracias por sus likes, gracias por compartir nuestros videos, gracias por sus comentarios, estaremos aquí presentes, si Dios quiere, y nos lo permite, el próximo año también, y todos los que vengan, todos los que podemos seguir, amén, les mando, un fuerte abrazo, y deseo que pasen, una feliz noche buena, una feliz navidad, y un próspero año nueve, para todos, se despide, bendiciones, sazón al coser y más, bye, bye, y 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